Música 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 ¡Vamos a partir de semillas! Besar tus mares cada amanecer Poder de cada noche me enteré ¡Vamos a partir de semillas! ¡Vamos a partir de semillas! ¿Cómo sería? ¡Vamos a partir de semillas! ¡Vamos a partir de semillas! ¿Cómo sería? ¿Qué hubiera sido de mí? Si ese día Yo tuviera adentro aquí ¿Cómo sería? ¡Vamos a partir de semillas! Besar tus mares cada amanecer Poder de cada noche me enteré ¡Vamos a partir de semillas! ¡Vamos a partir de semillas!